Muy buenas noches mundogeteros, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT. Y hoy estamos aquí, una noche más en directo, noche de martes, en el Templo de la Velocidad, en Monza, en la casa de Ferrari. Hoy la prueba del Grupo B, correspondiente a la duodécima edición de la supercompetición de Scuderias, con este Ferrari Fórmula 1 de 2010. Luego presentaremos a los pilotos de este Grupo B. Y vamos a saludar a la gente que tenemos en cabina, tenemos a Íñigo y Roger, buenas noches. Buenas noches una vez más, Fonzo, buenas noches mundogeteros. Tenemos a Miriam, atenta al chat y al Twitter. Muy buenas noches mundogeteros y a todos los seguidores, ahora mismo somos 63, a ver si la cosa va subiendo. Seguro que sí, hoy estamos siendo muy puntuales. Y con nosotros en cabina nos acompaña el piloto profesional de carreras, Albert Costa, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, en especial a los mundogeteros. Bueno, pues agradecerte primeramente que estás aquí con nosotros y a ver si disfrutamos todos de una gran carrera. Y nada, en el foro nos habíamos hecho eco de que vas a estar hoy aquí con nosotros y los mundogeteros también me han puesto unas preguntas. Así que, si te parece, pasamos a leerlas mientras estamos aquí con los 15 minutos de clasificación. Perfecto. Pues bueno, tenemos por aquí a Miriam. Por favor, las primeras preguntas. Bueno, y alguna de las preguntas tenemos, como por ejemplo la de Leo Boctanos, que pregunta, ¿qué opinas de los reglajes de Gran Turismo 5? ¿Tienen que ver algo con la realidad? Bueno, por lo poco que sé, sé que se pueden tocar bastantes cosas. Sinceramente, soy más de factor, pero por lo poco que me he informado y cuando jugaba al juego vi que, bueno, se pueden poner cosas una vez. Una cosa es la realidad, pero bueno, las cosas que se pueden tocar son bastante reales. Así que nunca, nunca se puede más probar cosas y tal. Sí. Bueno, creo que ya con esa frase he respondido a alguna otra pregunta que tenemos por aquí, ¿no? Bueno, también Bollet 016 nos preguntaba, ¿qué simulador da unas prestaciones similares a la realidad? No, los pilotos y los equipos. Lo que utilizamos es el factor, ya que nos da mucha, mucha... También se pueden tocar muchos cambios de circuito, piano, coche, etcétera, a través del ordenador. Entonces, nosotros normalmente, a los 3 y 0, a lo mejor McLaren, lo que utilicen en algún simulador que nosotros sepamos. Todo el mundo es el factor. Bueno, parece que tenemos algún problemilla aquí con el sonido. No sé si se escucha demasiado bien. Bueno, pero yo creo que sí que ha quedado un poco claro lo que Albert decía, ¿no? Que la mayoría de pilotos profesionales, lo que les gusta y lo que más suelen utilizar es el refactor. Incluso, Fonso, por lo que yo tengo entendido, incluso los equipos profesionales como Ferrari y Red Bull usan una versión de refactor Pro o algo así, un nombre técnico, que es bastante similar al otro. Lógicamente, ellos pagan por tener esas versiones, con lo cual son mucho mejores, ¿no? Bueno, ¿y alguna pregunta que tenemos más para aquí, para Albert? Bueno, también el mismo Mundo Getero nos preguntaba, ¿por qué un mismo piloto siendo el mejor en una categoría, Fórmula 1, DTM, Ferrari, cualquiera que sea, ¿por qué no puede ser igual de competitivo en otra? ¿De qué depende? Bueno, ahora, yo siempre digo, mi referencia es, si tú corras en coches, el coche ya es un 100% del resultado y el piloto es un 30%. Digando en la moto, por ejemplo, para que lo entendamos rápido, como el piloto predomina más y son 3, es más fácil de evaluar. ¿Qué pasa? El coche, pues bueno, nosotros nos dedicamos a conducir, a ponerlo a punto, etc. Pero si tú tienes un buen coche, un buen equipo que económicamente pueda evolucionar el coche, puede hacer, pues puede hacer un simulador, probar cosas, etc. Y siempre utilizar el mejor material, el coche será mucho mejor que con un equipo, pues, medio, poner, a poner un ejemplo, pues, un equipo medio, creo, un Sauber, un Fordinia, tirando ya a algo más por otro. En cambio, pues bueno, ya se ve en la Fórmula 1, quien tiene más dinero, pues es quien está adelante. Así que, si el coche está bien, el piloto está adelante. Pero, Albert, aquí me gustaría remarcar, tú vienes de una trayectoria clara de correr en fórmulas y en categorías de fórmulas. Este año ha sido tu primer año dedicado a lo que son turismos y has destacado, ¿no? Está claro que has ganado el campeonato en el que has hecho. Entonces, explícanos un poco la diferencia de estar en una parte de la competición como es Fórmula a pasar a una parte de turismos. Bueno, el tema es que tenía que estar otra vez en las World Series con un equipo ganador y en un equipo de Fórmula 1 como piloto probador, pero al final, bueno, no conseguimos, tuvimos problemas con el patrocinador y con el manager que nos llevó, aunque todo se fue a Norris. Y entonces, nada, dijo, bueno, lo que quiero es correr y la mejor opción era correr en turismo, ya que me ofrecían, como bien he dicho, un equipo ganador y equipo ganador y con las ganas que tenía de correr y hacerlo bien, pues eso significaba un top 3 en la categoría, seguro. Así que creo que no fallamos, he estado en el mejor equipo y un equipo que, podría decir, una familia que me ha dado todo lo que he necesitado durante el año y al final, pues, hemos conseguido este gran resultado que ha sido un campeonato muy emotivo porque hasta la última carrera no se sabía nada de estar. Bueno, sí que nos hemos olvidado de remarcarlo y comentarlo al principio de la retransmisión que Albert Costa, aquí presente, fue el campeón de la World Series de la Renault Trophy de este año, que fue en octubre, ¿no?, cuando te coronaste campeón. Exacto. Y encima, en tu casa, ¿no?, en Montmeló. Sí, el sábado tenía que hacer tercero y ganar el campeonato y salía segundo, salí mejor que el primero porque podía, o sea, lo adelantaba al final de recta, seguro, además era mi compañero equipo, con lo cual me podía hacer el paso y, bueno, con Phil Pallel en la salida y en la segunda salía a matar a ganar la carrera y así fue perfecto y ningún problema. Bueno, hay un mundo jetero que hay estudiando esa carrera, había un compañero tuyo llamado Enrico Beretta, al cual vimos ahí que ha sido una acción un poco peculiar, que seguro que no vemos en la noche de hoy. ¿Nos podrás comentar un poco ahí cómo fue la cosa? Bueno, el tema es que el compañero este no tiene radio porque es un gentleman y él se pensaba que Albert Cozado, o sea, me habían chocado en la salida porque hubo un piloto del equipo rival, hizo un heart attack al final de recta y se cargó un par de pilotos y el señor este en abajo se pensaba que hubiera nuestro accidente y dijo, bueno, pues si han sacado a Albert y le han subido al campeonato, pues yo también voy a por ellos. Y claro, nosotros en plan, no, no, él puede ganar el campeonato perfectamente y tal y la próxima mañana vamos a reclamar, vamos a hacer algo para que la mañana la carrera sea limpia y así fue. Y de repente yo ya estaba yendo a casa para descansar y porque no quería saber nada de nadie, quería irme pronto a casa y me dice, no, yo, que en abajo, o sea, nosotros cariñosamente le llamamos en abajo a este señor y está intentando sacar de pita a Xotos, Xotos era mi rival. Y entonces, ¿cómo, cómo? Y así sigue, sí, que se ha vuelto loco, que ha intentado hacerlo una vuelta y ahora mismo acaban de poner la repetición y lo ha intentado otra vez y ya él ha quedado fuera y el otro piloto me está, ha hecho un trompo y yo, pero a ver, que yo no quiero ganar el campeonato, si sabes que este tío se iba a ganar, ganar la carrera y punto. Ya, ya pasará algo mañana, si Dios quiere, no, nada, al final todo, todo fue un susto, el tío este es el mejor, sí, sinceramente se fue un poco la olla, pero bueno. Sí, claro. Y también gracias a él, al día siguiente tuve una carrera limpia, ya que los de TDS, el equipo rival, siempre, siempre iban a por mí. Me han intentado echar más de cuatro veces en carrera. Madre mía. Claro, también pusimos un poco de tierra firme por medio. Sí, desde luego, después de eso yo andaría con cuidado también. Sí, sí, sí. Bueno, pero creo que la FIE tomó cartas en el asunto, igual que aquí en Mundo GT los comisarios están siempre atentos de que se respete el fair play en la pista y bueno, ya lo verás hoy al ver, que los Mundo GT te dejan con la boca abierta, porque están ahí 12 pilotazos, 12 coches todos juntos y bueno, basta que lo digamos para que luego pase, ¿no? Pero la mayoría de las noches aquí no vemos ningún contacto, ningún tipo de accidente y eso que nos vemos de lo más complicado, porque la prueba de hoy es sin ningún tipo de ayuda, ni control de tracción, ni ABS siquiera y encima con la peor calidad de neumáticos, los neumáticos cómodos de Gran Turismo, no van con los de competición. Sí que es un poco un coche que es bastante difícil de controlar, pero, es decir, yendo despacio lo controlas, pero a la que basan los ritmos que están ellos, yo he probado este coche en este circuito, Fonso, y te garantizo que es un auténtico milagro lo que están haciendo este. Estoy mirando los tiempos y están muy pegados, ¿eh, todos? Sí, sí, aquí estamos viendo la pantalla de tiempos, 1-23-0, 23-0, 23-1, 24-5... Y Albert, una pregunta te quiero hacer yo. Después de empezar la temporada con esta decepción que te llevaste, habiendo elegido la carta más baja de todas las que podías tener, ahora que ha acabado el campeonato, que la has ganado, ¿cómo te sientes? ¿Cómo analizas la temporada? Bueno, es lo que me dijeron todo el mundo, que si me merezco algo mejor. Ya no, 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 no es por ni chulidad ni nada, es que es la verdad, llevo corriendo a las gols y desde un montón de años, creo que he hecho buenos resultados y he demostrado a todo el mundo dónde está mi verdadero potencial. Y creo que es momento de dar un salto cualitativo, o sea, muy importante, yendo... ¿Se oye bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues, sale un salto cualitativo, pues, yendo en DTM, yendo en WEC, algún campeonato donde pueda ser un piloto profesional consolidado. Bueno, pues sí, parece que tenemos unos problemas con el audio, pero ya están solucionados. Y nada, se estamos acercando aquí al final de esta clasificación. Cuando cumplan los 15 minutos dará concluida y se colocarán en parrilla, bueno, lo que nosotros llamamos en caravana o en trenecito, para dar correctamente la salida. Y, bueno, tú has tenido la oportunidad de correr en este circuito en la vida real, ¿no, Albert, en Monza? Sí, corrí el año pasado, perfectamente, y la verdad es que es una pasada. Es un circuito que, como bien ha dicho Íñigo, es difícil mantenerse en pista. Es un circuito muy rápido, donde la carga aerodinámica apenas existe. Y, ¿qué pasa? Que aquí vas prácticamente a tope, llegas a las curvas y, de repente, no tienes grip, ya que no tienes nada que ganar prácticamente en las curvas, todo lo ganas en la recta. Así que, cuando llegas a la curva, lo que más predomina es las manos del piloto, el volante, que van a tenerlo fin, van a tener el coche directo, mientras el coche patina de atrás, no se coge nada. Y es muy directo, además, da muy buen rollo que llegará a 300, 300 y algo por hora al final de la recta, y tú quieres más. Muy bien, pues ya nos estamos acercando, ya quedan menos de dos minutos de clasificación para que dé comienzo esta tercera prueba puntuable del grupo B. Recordemos que en la supercompetición tenemos a tres grupos compitiendo por llegar a esas carreras finales. Los dos primeros de cada grupo se enfrentarán ahí, todo por el todo, esas carreras de martes, miércoles y jueves, dentro de dos semanas. Y aquí, precisamente en esta carrera de hoy, tenemos mucha calidad en pista. Vamos a hacer un rápido repaso a los pilotos de hoy. De momento, VTR Chinchilla con la pole, ha bajado del 23, 1-22-7, el único que lo ha hecho de momento. Le sigue el piloto madrileño, Omar Fly, de Team España de competiciones, luego de Kickdown Motorsport, los KDM, hay terceros y cuartos, Danica 7 y Charlie 0-0, los especialistas en la categoría de la zona roja. Tenemos al jefazo, desde las Islas Canarias, Calvin FR, y su compañero Felipe, desde Benidorm, Felipe Massa le vamos a llamar aquí, además con el Ferrari, en sexta plaza. Kumi Mieres, el nuevo fichaje de Koch Racing, el piloto asturiano, séptima posición, 1-23-5 también, VTR Fede, THC Joselín, y los WGP, que se les está atragantando el Ferrari y Monza, Oscar, ahí en décima posición, Juanjico, que también es extraño verlo en estas posiciones tan retrasadas, el jefe de la escudería murciana, Koch Racing, y Racing 27, por parte del Warren Power, cerrando aquí esta tabla. Y bueno, quedan menos de 30 segundos, vamos a quedarnos aquí con los tiempos. Y bueno, Roger y Six to Six, ¿cómo se plantea esta carrera en el Grupo A? Yo solo le he dejado una cosa clara a mi equipo, y es calma, esperar al final, y al final si necesitan arriesgarse, que se arriesguen un poco. Ya bautizamos la semana pasada el Grupo A como el Grupo FUA, así que esta carrera va a ser otra carrera impresionante entre ellos, con lo cual, mucha suerte y limpieza en pista. Pues ya hemos hecho foto aquí los tiempos, así que por favor Íñigo, cuando puedas, activa las colisiones, quita la penalización, reinicia el circuito, y la pole ha sido para Chinchilla, que además Chinchilla lo veíamos el pasado viernes, aquí en directo en Mundo GTTV, porque él también compite en el Fórmula 1 2012, se le ve que es un apasionado a los monoplazas. Y además allí quedaba en segunda posición, estaba ahí luchando con Nervio Tank. Bueno, fue ese gran premio virtual de Brasil, que a ti, Albert, ¿qué te ha parecido ahí lo de Alonso, lo del coche indestructivo y del Vettel? Supongo que verías la carrera, ¿no? Bueno, yo, cada vez me estoy enterando de más cosas, que han pasado los que tiene semana en Brasil, y estoy alucinando, que si Vettel de repente no lo penalizan, que si no se rompe el coche, que si hay dos adelantamientos en Mandele Amarilla, no sé, yo creo que sé que los dos han hecho la carrera, esto es seguro, Alonso, como siempre he dicho, se lo merece más que nadie, y no sé, es que no se puede decir nada más, yo creo que las imágenes quedan por sí solas. Sí, bueno, yo me estoy acordando ahora de varias imágenes graciosas, que he visto del fin de semana, una de ellas era el coche de Vettel, cuando se le queda en dirección contraria, y le salió una flor ahí de la parte trasera del coche, y luego otra foto muy graciosa es la de Raikkonen, con el mapa ahí de Interlagos, de Brasil, que no sabía salir de ahí. Fue muy heavy, ¿eh? Bueno. El trabajo que no hace Raikkonen durante el jueves, porque normalmente el jueves sirve para ver dónde están los límites del circuito, si te sales en final de recta, dónde ir, etcétera, y, ostras, este fallo, es que no, no, ese es de novato total, pero bueno, ya sabemos cómo es Raikkonen, que va muy a su rollo, y esto a él le da igual. Muy bien, bueno, pues hay que ahora ordenar los pilotos que van colocando, y por favor, Íñigo, el tiempo límite del circuito, de la carrera, perdón, cámbialo de 30 segundos a 180, tiempo fin de carrera. Cuando puedas. Ah, ya voy. Y bueno, otra pregunta, que a mí se me había olvidado, quería yo ser el primero en preguntarte, y es una pregunta bastante tonta, Albert, que es cuántas veces te han confundido con un tenista. Yo creo que no podría calcularlo, muchas veces en plan, por ejemplo, llamadas por teléfono, tal, o llamad, Albert Costa, oye, ¿es el tenista? o, por ejemplo, dar un teléfono y decir, me estás vacilando, o, no sé, a veces hacer una llamada y decir, apúntate mi número, tal, Albert Costa. Ah, pero ese tenista, buen hijo. o, por ejemplo, época, estamos hablando de época, época, ¿cómo se llama esto? El messenger, que a veces me ha llegado a la gente, ¿es el tenista? Y yo, oye, no, 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 ¿quién eres? No, por favor, es que eres mi hijo, lo tanto, no, es verdad, yo soy un niño de, yo sé, tenía 15 años o 14, pero bueno, son anécdotas que pasan y graciosas a la vez. Hablando de anécdotas, seguro que Albert, si no es hoy, será otro día, tendrás muchas anécdotas de tu época de karting, porque, que yo sepa, viví contigo un par de carreras, y si quedas un poco gamberrete. Yo tengo la imagen tuya de Vic, en el año 2006, que ya no corría en España, y me di, y te di, con Stein y Oroger en equipo, y nada, y a ver qué tal, estabas corriendo, y de repente vuelves súper enfado, ¿dónde están mis padres? ¿dónde están mis padres? Y dices, no, es que mis padres me aman a suerte, y la tercera, porque yo he hecho polio, y como han venido mis padres, he hecho cuarto, pero seguro que os preocupa a mis padres. Así es, mis padres nunca, nunca venían al circuito, y cada vez que venían, o gripaba un motor, o se me rompía algo, o un chivor, eso es lo típico, como cuando vas a enseñar algo a alguien, y ese día no sale bien, pues vamos a ver, esperemos que hoy salga todo bien, por favor Íñigo, confirmadme que las posiciones de los pilotos son correctas, porque a mí el Gran Turismo me las enseña un poco como quiere, chinchilla, chinchilla es el primero, ¿te sale bien primero Íñigo? Espera, que es que estaba en la pestaña de participar, da la ver carrera, Sí, tengo que volver, pero estaba listo para iniciar la carrera. Aquí las cosas del directo, sin trampa ni cartón, la super competición de escuderías. Me sale primero VTR Fede. Vale, entonces Fede tiene que salir, porque si no el juego lo sale... empezamos aquí con los pequeños problemillas, es un poco caprichoso el Gran Turismo. Fede tiene que salir y volver a sala, porque si no, saldrá el primero y no es el primero. Fede ha marcado el... ¿dónde está? El octavo mejor tiempo. Y ahora está el tema de a ver si se entera. Bueno, Albert, es que te comentamos, estamos... Antes los 15 minutos de clasificación con rebufo, pero de una nueva actualización que pusieron al Gran Turismo hay rebufo en clasificación y para que valga las manos del piloto y no los rebufos de los monoplazas ni de los vehículos, pues tenemos que andar aquí configurando y desconfigurando la sala y haberles dado un poquito de problemas. A ver, Fede ahora vuelve. Más realismo. Sí. Más igualdad. Aunque yo creo, no sé, que para la próxima edición puede que lo cambiemos, porque... está dando más problemas que soluciones. Bueno, ahora sí están colgados bien. Shinxilla, Marfly. A ver. Danica, siete, tercero. Charlie, cero, cero, cuarto. Quinto, Carlín. Sexto, Felipe. Séptimo, Cubimieres. Octavo, Fede, que se está colocando ahora. José Lin, Oscar, Juanjico y Racing. Vale, están bien. Ok, quietos, dale Íñigo cuando quieras. Vamos a comenzar. Allá voy. Vamos, vamos, que nos vamos. Comienza la cuenta atrás. Todos los pilotos colocados en sus posiciones. Chinxilla, Chinxilla con la pole. De VTR, Omar, Fly, le sigue de cerca. Los KDM, se cubrirán las espaldas uno a otro. Danica y Charlie, la zona roja, quinto y sexto. Cumimieres, el asturiano, séptimo. Fede, octavo, José Lin, noveno, Oscar décimo, Juanjico y Racing cerrando esta tabla. Vamos a ver. Que la primera vuelta es la más peligrosa. La primera curva también. Y esperamos como siempre aquí en Mundo GT, las carreras más adrenalinosas y más limpias. Vamos a ver si se cumple hoy. Que tenemos a nuestro invitado de lujo, Albert Costa. Vamos allá. Bueno, mucho gas, a ver, a ver. Salen, salen los pilotos. Enfocamos a Charlie, cuarta posición. Y a ver cómo salen de esa primera curva. Uy, se abre ahí Felipe. Uy, accidente ahí. Madre mía, madre mía, si antes lo decimos, antes pasa. Racing se ha llevado a uno por delante, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Y estamos viendo, yo creo que estoy viendo un poco de lag por ahí, que no veíamos antes en las pruebas. Bueno, el piloto que peor ha salido es Cumimieres, que ha pasado de la séptima a la duodécima. No debe estar muy contento y con daños. En las primeras posiciones, como siempre, uy, uy, ¿quién se ha pasado ahí? Madre mía. ¿Qué has visto por ahí, Íñigo? Yo cómo lo he perdido. Pues un trompo de Joselín, en la primera chicán. Han salido un poco a lo loco. Bueno, bueno, bueno. Tanto caballo junto, no sé si yo... Es buena fórmula, ¿eh? El templo de la velocidad, que puede ser endiablada, jugar una mala pasada. De momento, Chinchillo y Marfly aguantan ahí en primeras posiciones. Calvin se ha upado a la tercera. Danica 7 también aguanta. ¿Y dónde hay su compañero? Uy, Charlie, ¿qué le ha pasado a Charlie? Madre mía. Nefastas noticias para KDM, para Kickdown. Ahí tenemos la cola de carrera. Charlie adelantando a Joselín y Cumimieres, que creo que van con daños. Y no lo habíamos comentado, pero yo creo que la estrategia en esta carrera es la de... La estrategia es la de no parar, ya que los neumáticos parecen que aguantan. La gasolina también. Pero estos pilotos de aquí de la cola, con esa mala suerte en salida, creo que tendrán que parar. Mala suerte en salida. De 12 pilotos, te puedo decir que solo 3 están sin daños, o por lo menos que veamos nosotros. Bueno, bueno. Bueno, pues al ver, esta salida ha sido más alocada de lo que no tienen habituados los pilotos. Ha parecido un poco ahí a la de Montmeló, que veíamos antes, ¿eh? Un poquito, a mi vídeo de la primera carrera. Pero bueno, veo que es divertido. Por el sitio, la verdad es que la gente se ve que es profesional. Estoy iluminando que la estrofada bastante profesional también es mucho realismo. Y hay mucha... La verdad es que esto es divertido, porque yo he hecho carreras en online y realmente te lo pasas bien cuando los pilotos te respetan y sobre todo te dan todo a mano al mismo nivel que tú. Pues esto motiva ya que tienes que esforzarte más y serás más profesional. Sí, sí. Aquí tenemos estas 6 grandes escuderías que aportan a sus 2 mejores pilotos a pista. Y bueno, estábamos viendo ahí también que no está perdonando a nadie de Monza, porque Calvin FR, que estaba ahí en tercera posición, otro gran especialista en esta categoría de Fórmula 1. Pues no sé, los estarás poniendo tú nerviosos, Albert, porque no es normal que estén cometiendo tantos fallos. Está ahí también en novena de posición. Y Cuy Mieres, que ya ha pasado por boxes, ya tiene arreglado el coche. Adelantando ahora a Charlie. Y Charlie también ha entrado en boxes, ¿eh? Y José Lin, creo que también. Bueno, bueno, bueno. Esto beneficia a los guardos Green Power al Team WGP, que están ahí séptimo y octavo, y ahí presurando, apretándonos por... Uy, Juanjico, el DJ, que va a escudiré Murciana, Miriam ahí. Bueno, y el paisano, que ha calculado un poquito mal. Se ha comido el muro, pero parece que no ha tenido daños, menos mal. Menos mal que tiene macho atrás, ¿eh? Sí, sí. Este sí. Fonso, como era de esperar, tenemos en cabeza a Omar Fly, que está teniendo una batalla bastante intensa con Chinchilla. Vamos a enfocarnos a ellos. Estos pilotos son los únicos que no han perdido su posición respecto a la de salida. Omar Fly, el jefe de la escudiría THC. Accidente por detrás, Fede. Bueno. Trompeado justo en la curva de entrada recta. Madre mía, qué de accidentes. Pero bueno, por otra parte, lo estábamos comentando también en la previa, que es que se ponemos las curvas más complicadas del mundo. Sin ningún tipo de ayuda, sin ABS, que muchos al principio nos llamaban locos, ¿cómo corréis sin ABS? Eso es imposible. Aunque luego los pilotos han visto que sí que se puede. Pero es que encima ya veis los neumáticos, que son los que se calzan los de peor agarre, los cómodos. Que no sé si tú el contacto que has tenido con Gran Turismo, Albert, sabes que existen tres compuestos, los cómodos, deportivos y competición. Sí, tengo un amigo que también les refacta al Gran Turismo y un día hicimos sentir que ahí en plan amigos en el fondo alumno y me metió en una tumba impresionante ya que si un día no podía conducir pues si no no era capaz, estaba acostumbrado a todo tipo de coches, fundando que la realidad pues es más fácil entre comillas, pero ir sin controles, sin frenos, sin los frenos de estabilidad, todos los detalles y sobre todo el tacto del coche con el volante, etcétera, o en este caso el volante este que es de la Play, es muy difícil y estoy alucinando que parece que vayan con controles porque es que no se les va a el coche, o sea, los clubes delanteros lo hacen impresionante. Pues sí, sí, parece fácil pero no lo es y bueno, tampoco parece fácil la verdad porque incluso estamos viendo hay dos compañeros de equipos, Racing y Oscar del Team WGP que es que hasta se tocaban entre ellos, o sea, no es que más que el contacto que se produce es por la dificultad de la prueba en sí y ya veíamos como Oscar dejaba pasar a Racing que parece que tenía mejor ritmo que él y oye, Calvin FR que había caído ahí abajo y ya está quinto de nuevo, ¿eh? ¿Cómo le da? El canarión. Estaba remontando a tope. Y Felipe IV. ¿Quién lleva la vuelta rápida de carrera en el momento? Bueno, bueno, están viendo aquí los cuatro escapados Felipe, Felipe 0-1 haciendo honor a Felipe Massa con el carrerón que hace últimamente el piloto brasileño pues aquí tenemos el piloto de Benidorm de la zona roja que acaba de adelantar a KDM Dani K7 La vuelta rápida al ver como comentabas la tiene Dani K7 con 23-8 La acaba de hacer ahora mismo además Tiempos, tiempos que es lo que les gusta Dani K7 vuelta rápida Están estos cuatro en cosa de 3 segundos Chinchilla que no suelta la primera posición Omar Fly que le sigue muy de cerca bueno, prácticamente pegado ahí lo estamos viendo a los tiempos y por detrás buscando también opciones de podio Felipe y Dani pero esta carrera es muy larga 24 vueltas solo van por la quinta no nos olvidemos de Calvín del Team WGP de Juanjico que hizo un auténtico carrerón en la edición pasada en Suzuka con los Formula GT hoy parece que le está costando un poquito más y luego estos pilotos ya, claro ahí atrás por accidentes y Cumimieres que ha tenido una mala salida salía en séptima plaza y bueno se ha parecido un poco la salida también a la de Monza de este año con un piloto y por la hierba que casi se lleva parece que está jugando a los bolos de todas formas Fonso fíjate porque Omar Fly me parece que ha entrado en modo frutero está detrás de Chichilla mirando todas las trazadas y ver cómo conduce ahí estudiando el rival que da mucha carrera no hay que apresurarse el ansia es el peor amigo de los pilotos ahora empiezan a gastarse los neumáticos etcétera y a ver cómo aguantan la presión ¿no? Bueno, como decíamos también estos neumáticos creo que no los van a gastar al ser los cómodos tienen mayor duración y aparte es que también es que el Gran Turismo los andan cambiando cada dos por tres macho bueno, es de agradecer pero también nos te ha tocado un poco en otros planes ahora el desgaste el juego te da la opción de poner normal rápido o muy rápido y quizás aquí el desgaste normal no se adecue tanto a la realidad como estaba antes entonces no pararán a cambiar el juego de gomas que sí que se ha pasado en otras carreras en esta prueba y bueno, Albert tú has tenido también experiencias en monoplazas en, bueno en Fórmula 1 ¿se puede decir? Bueno, World Series es el que es que es es más rápido que es más rápido que un GP2 y cuando tenés el GP2 es una pastada de coche aparte como con su poder para el programa de caminato venía yo del Megantrofi y me puse a World Series otra otra World Series nueva y el cambio fue increíble así que un coche impresionante la verdad que impresionante porque es lo que los pilotos que suben de las World Series a Fórmula 1 como nosotros llevamos compuestos Michelin y las Fórmula 1 llevan compuestos Bridgestone y solo llevan los Bridgestone duros en ocasiones como Monaco Valencia Street y poco más los neumáticos medio duros o duros si duros exacto no se cogen tanto como Michelin y las World Series que están a correr tanto con el Fórmula 1 tiene un paso por Cuba muy bestia comparado con el Fórmula 1 que también el Fórmula 1 tiene pero el Fórmula 1 es más carga dinámica no es cuestión de neumáticos entonces que pasa es una pastada lo que el World Series se llega a coger el de este año el de año 2012 que es nuevo además dispone del sistema es como el DRS y simula más a lo que sería en Fórmula 1 y es una pasada y bueno disfrute muchísimo porque es muy difícil de promocir y físicamente también muy duro y ahora que dices esto del DRS ¿qué notas cuando estás? ¿qué es como si fueras aquí viendo la película todo gas que le aprietas al micro al coche o cuál es la sensación? yo quería ver sinceramente qué pasaba y me puse me puse en cuarta detrás del modelo la recta de atrás me puse en cuarta a un punto de gas que por igual y el DRS el momento el coche subió de vueltas o sea no de vueltas simplemente claro el laderón se pone de una forma planea tanto que hace que el coche se envale en un momento la carga dinámica sea cero y claro de repente y el DRS en un momento dijo y nada puse quinta y realmente el coche es más difícil de conducir porque por ejemplo en simulador tú puedes ir la curva 8 de un meló que es la curva de derecha estiega antes de empalmar con la recta de atrás con el DRS puesto pero es que en la realidad no lo haces ni de coña es que es imposible luego también yo tuve un gran susto que fue en la entrada de meta tuve que estaba saliendo de la chical segunda tercera y cuando voy a poner cuarta para empalmar la recta la última curva sí que se hace con el DRS y el coche me metió en la tiga fuera atrás que casi me voy a la hierba y nada allí perdí un medio segundo que mucho puedes ganar pero también puedes perder mucho aquí tenemos el DRS del Gran Turismo se llama Reufo porque es algo de lo que se queja un poco los pilotos que es un poco exagerado quizás un poco el punto flaco de este simulador qué lástima y bueno aquí seguimos viendo los tiempos siguen Chinchilla y Omar Fly ahí con esa lucha lucha fría de momento Dani K7 que creo que Felipe ha tenido un error y vuelve a recuperar la tercera plaza y el compañero Felipe Calvin FR jefe de la escudería Zona Roja ahí siguiendo muy cerca en la quinta y el piloto de Team WGP Racing 27 ahí remontando posiciones salida desde atrás pero parece que tiene un ritmo muy regular en carrera y solo hace estar en sexta posición a 12 segundos de la cabeza por detrás Juan Fico Oscar bueno lo estáis viendo por ahí es impresionante como es que parece la realidad estoy aquí viendo los tiempos sectores y tanto tanto Chinchilla como Marfly están un poco vuelta a vuelta los dos es que es impresionante da un gusto ver esto que motiva para correr un día sí sí claro pues bueno no lo digas muy alto porque estoy seguro de que las 30 y pico escuderías que tenemos en Mundo GT seguro que vamos te llueven ofertas aquí sí por un montón de escuderías que seguro que tienen en sus filas yo barro para casa si corre que sea con 6 to 6 creo que hay precontrato por ahí hablado contrato verbal con 6 to 6 quien pague más quien pague más que los tiempos están difíciles pero sí no sé yo creo que ahora mismo sería malo hace mucho tiempo que no voy es cuestión de me meto una hora solamente a entrenar y estaría en tiempo pero en R Factor también estuve corriendo en una liga que también habían sectores velocidad del coche mil reglajes etcétera y lo hacían con coches por ejemplo el ETC o el ETC Fórmula 1 Fórmula 3 o el serie es un montón de categorías y me metía ahí yo online con todos los rivales entre comillas y siempre me veía y Albert Costa primero intentaba y cuando alguien me batía pum yo volvía y la verdad es que a lo mejor le metía más horas a esto que a que casi al gimnasio porque me motivaba a hacerlo y no sé me daba ganas de correr y me lo pasaba bien además pues ahí teníamos momentáneamente que Omar Fly le robaba la primera posición a Chinchilla pero la ha recuperado también rápidamente no la quiere soltar ahí siguen estos dos pilotos que están haciendo un carrerón sin errores y yo creo que de los 12 pilotos de parrilla puede decirse que son los únicos no han cometido ningún error prueba muy difícil ya lo recordamos voy a desvelar un secreto que tiene Albert para jugar a la Play bueno al de Refactor y a todo esto que yo no lo había visto nunca y cuando lo vi dije coño si tienes razón estuve donde tiene montado todo y vi que en el volante se había hecho todo el grip con las típicas bandas de raquetas de tenis para hacer el volante más grueso así que ya sabéis apuntar el volante el volante real que yo bueno todo empezó porque me rompí el dedo derecho y cuando practicaba la simulación pues dije bueno como tengo el dedo derecho roto tengo que hacer uy ahí tenía que hacer más grueso para hacer menos fuerza a la vez hacer el mismo y entonces dije bueno pues habrá que simularlo también en el simulador para hacer máxima realidad y vi que claro que el volante que te dan Logitech G27 de serie es muy es muy delgado así que puse puse el grip de raqueta un bábol de este o yo que sé de decadlón de color amarillo y demás y lo puse y me va bien me va genial la gente cuando viene a probar me dice uy que pasada lo voy a hacer yo también y claro te cuesta un euro cada cinta y la verdad es que me gusta más lo notas mejor y es material pues ya saben los mundujeteros hay muchos que les gustan el bricolaje algunos hacen sus propios frenos de manos como nuestro querido Sensei Derby 69 que pronto empieza la liga de MGT Drift Series y ya sabéis anotar ahí el truco de Albert Costa hay que engordar el volante para agarrarlo mejor y dar esas vueltas tan rápidas como están dando estos tres pilotos Chinchilla Omar Fly y Danica 7 que los veíamos ahí de fondo van los tres juntos pero no revueltos Omar Fly colgándose en cabeza Felipe lo sigue de cerca en cuarta posición pero es que estos tres pilotos madre mía como van a tope van Danica 7 Chinchilla y Omar Fly vamos a ver si se afianza Omar Fly con esa primera posición o se la vuelve a arrebatar Chinchilla one more time pasando por la segunda chica del circuito a ver si a ver si se molesta un poco y Felipe y vamos aquí en final de carrera juntos si queda mucho todavía simplemente estamos en el ecuador y madre mía madre mía como se presenta esto y bueno si te parece Albert vamos a aprovechar antes de que se ponga esto más interesante aún todavía vamos a pasar con algunas otras preguntas que teníamos aquí de los mundos heteros creo que toca las de bueno un saludo aquí para Online Racing Team porque Moco79 tiene aquí bastantes preguntas para ti Albert prepárate bueno una de las preguntas que nos hace Moco79 lo primero te da la enhorabona por tu último título y una de las preguntas que plantea es para ser pilotor profesional basta con tener talento o realmente hace falta un buen patrocinador detrás pues si hace falta un buen patrocinador en mi caso lo he intentado ganar todo he intentado dar siempre el mejor de mi y bueno si no fuera por el problema ahora mismo seguramente estaría en la Fórmula 1 pero bueno no estoy ahora dentro de nada pero es que es lo que hay si no tienes dinero no tienes asiento ahora mismo si es el tema que muchos además siempre lo comentamos en Mundo GT que es lo que te da la virtualidad que acaba con esa barrera esa barrera del poderoso caballero de don dinero y es más de libre acceso para todo el mundo exacto yo lo he intentado todo tengo una familia humilde no puedo pagar barbaridades de pagar a la 15 19 millones de euros es que creo que ni la mitad de Barcelona puede pagar esa barbaridad de millones solo pues Maldonado PSX con gente de detrás como este de BES a Ternos etcétera que pueden permitirse lujo porque es un lujo de pagar millones de euros para correr una categoría y ser piloto profesional bueno y otra de las preguntas que nos plantea Moco79 es que si has corrido alguna vez en el Nuburg el infierno verde y bueno en caso de que sea afirmativo que te parece y si no lo has hecho pues si te gustaría hacerlo bueno estuve a punto un día pero mi ex jefe de equipo el Nubia del Prat me tuvo mal recuerdo ahí que un amigo suyo tuvo un accidente o algo así un piloto no la cabe entender muy bien hace años pero si algo así un piloto tuvo un accidente no pudo hacer la carrera luego de el campeonato real que era hacer las las series no sé qué y en su época entonces me dijo tú vienes si vienes a Nuburg y vienes a correr no hacer no hacer me dijo el imbécil directamente ser el loco con el coche alquiler por el circuito de Nose Life así que al ver se va a sentar el fin de semana y nada si ganas y tal o te vienes un fin de semana con quien quieras y te matas aquí si quieres pero ahora mismo me tienes que ganar el domingo y yo vale vale y no sé siempre he seguido esta filosofía y cuando he ido a Nuburg pues no rodar con el coche ni estar concentrado y he estado cinco o seis veces ahí y nunca he rodado en el circuito largo una pena porque me encantaría pero bueno es lo que hay bueno pero seguramente que lo has recorrido más de una vez en Gran Turismo lo tenemos aquí y madre mía estamos viendo ahí de fondo el recital de conducción que está dando Omar Fly chinchilla chinchilla y Danica 7 le acaba de hacer un adelantamiento Omar Fly ahí en la segunda chica chinchilla de escándalo y ahí aparece Danica 7 ahora se quiere devorar a chinchilla también y atención ahí lo estáis viendo la parte izquierda superior de la pantalla el consumo de neumáticos que es superior en el caso de chinchilla claro tanto tirando en la primera posición Omar Fly ha administrado mejor las gomas Danica 7 también las lleva un poco mejor uy hay chinchilla y se pasa le puede la presión y bueno era lo que iba justo a decir a continuación que a medida que se van consumiendo los neumáticos también veremos aumentar el posible número de errores y ahí vemos el de chinchilla que ahora sí parece que se le ven truncadas sus posibilidades de ganar la carrera tiene dos pilotazos por delante Omar Fly y Danica 7 bueno de hecho Fonso ha tenido la suerte de tener a KDM va a ser su gran aliado porque si no probablemente Omar Fly se hubiera escapado en esa sí sí aquí todavía queda mucha carrera vamos a ver los tiempos Felipe que creo está más alejado y bueno seguimos con las con las preguntas bueno también otra pregunta interesante que tenemos por aquí del mismo usuario de Moco79 es si tuvieses que salir a competir a un campeonato de otro país ¿qué elegirías? DTM America Aleman Series FIA BEC V8 Supercar australiano Super GT japonés la NASCAR casi dice todas las categorías del mundo ahí un Moco sinceramente me gustaría principalmente que es lo que estoy luchando el DTM pero bueno soy consciente de que es un campeonato difícil de entrar un contacto estamos bueno estoy luchando como un jabato por la palestra de la que viene ahí pero bueno si no puede ser obviamente me gustaría ir a los Uber en Australia es un campeonato pues que es la fórmula 1 de Australia donde si seguramente acabará corriendo este año el que viene y además que no sé desde pequeño siempre me ha gustado así que por qué no bueno pues también Albert allí hablando comentando lo de la DTM ahí te pederá días con huesos duros de roer muchos retirados de la fórmula 1 y que no sea raro verás un Michael el año que viene por allí bueno vamos a ver volviendo volviendo del gimnasio si realmente tengo opciones de correr el DTM voy a correr contra nombres ilustres nombres que para mí han sido no ídolos porque mis hijos siempre han sido muertos pero pero gente que tiene mi respeto bueno todos tienen mi respeto pero sabes en plan con mucho nombre y pero esto es lo de menos y ya pienso en esto todo mal pensar que yo también soy un chaval joven que le dan mucho gas y ellos son los que los primeros que tendrían que acojonarse por decir la forma porque que llega un chaval que al lado de ellos no es nadie y les gané eso es peor en cambio si yo gano a ellos para mí es un lujo y a responsos del equipo etcétera es una pasada bueno bueno pues estamos viendo aquí pasar cosas muy emocionantes en pista porque Dani K7 lejos de dejarse escapar Omar Fly lo ha pasado y malas noticias para el equipo de Kog Racing porque vemos como su jefe de equipo Juan Gico ha tenido una rotura de motor una desconexión y deja solo a su compañero Kumi Mieres y flamante de fichaje procedente de la escudería AD Motorsport y vamos a ver bueno las cosas ya os digo están muy interesantes en cabeza vamos a ver ahora Dani K7 si es capaz de abrir brecha porque Omar Fly me parece a mí que se está cansando de ser un poco segundón en esta carrera primero con Chinchilla parece que ya las tenía todas consigo y ahora es Dani K7 el que se le resiste bueno yo creo que vuelve a la estrategia de comienzo a Chinchilla lo tiene estudiado ha visto que Dani K7 vuelve aquí al grupo de cabeza me voy a quedar aquí detrás voy a ser caldo vamos a analizarlo y luego tiraremos para adelante sí le ha servido antes para consumir menos neumático así que quedando mucha carrera por delante vuelta 17 de 24 aunque bueno ya se va acabando esto y bueno otras preguntas que nos hacían por aquí es que si conoces el proyecto Getacademy y Albert y qué te parece bueno yo creo que eso es una pasada bueno he visto algún vídeo y he informado un poco sobre el tema tengo un amigo que es un enfermo de los coches e intentó hacerlo el año pasado pero por temas de faena no pudo y la verdad es que es una oportunidad para mucha gente y además que el hecho de pasártelo bien correr con gente como aquí en Mundo GT que hay muchos niveles que estás todo el rato ahí a la misma a la chanza etcétera eso es lo que a mí me gusta y lo que te hace disfrutar y lo que te hace motivarte para seguir adelante así que creo que el club de esto es una buena oportunidad para gente que pues mira sin dinero no ha tenido dinero para correr o cualquier cosa que no ha podido correr pues es esto no era una oportunidad si precisamente en Mundo GT estuvimos presentes en la final de la GT Academy 2012 de este año que fue en Barcelona estuve allí con mi compañero Dermi69 y bueno decir que vamos de los 32 finalistas creo que el 80% eran usuarios de Mundo GT y bueno de los finalistas de los últimos que se montaron en el Nissan 370Z creo que de los 12 eran 10 del foro de Mundo GT y voy a hacer un anuncio aquí para todos los mundos geteros porque esos finalistas los tres primeros que fueron los que se fueron a Silverstone a hacer las pruebas de piloto a CRC15 el artista Dani 8 y el getero Luis LMS pues los vamos a tener con nosotros en Mundo GTTV aquí en directo a los tres el viernes por la tarde para que nos comenten que tal fue esa experiencia que allí estuvieron con el piloto Dani Klos y con Lucas Ordóñez y con el resto de finalistas europeos y bueno Sisi15 que le tenemos por el salto y comenta pues una pena que no se le dé mucha importancia a los campeonatos a nivel de información como a la Megan Trophy ánimo Albert te da espera verte en el DTM pues ahí tienes las palabras del campeón de Gran Turismo de este año Albert muchas gracias que grande y que sepas también que le das mucha envidia sana a mucho mundo getero y sin ir más lejos a Sisi me dijo que oye a ver si le dices a Albert que me fiche que tengo un hueco por ahí o algo aunque sea para limpiarle el casco y yo le digo lo mismo por ejemplo no sé si conocéis a Antonio Feliz Acosta es un piloto portugués que corre siempre conmigo rivales y bueno siempre que corre conmigo lo he ganado y ahora pues mira chaval pues la ficha de Red Bull empezó a triunfar en la GT3 en las World Series ha ganado Macao y el piloto ya le dijo oye Antonio si quieres que te voy a cogerme para limpiarte el casco que se traete las botas lo que sea aquí estoy porque entiendo perfectamente que me ha dicho lo mismo pues lo entiendo yo también Madre mía que lástima que lástima que lástima mostrar las cosas en la actualidad pero bueno oye todo esto es una fase esperemos salir algún año de esta y tanto algún día algo ha cambiado bueno y aquí se nos va acabando aquí lo que se nos está acabando es la carrera vuelta 20 de 24 y Omar Fly ahí luchando por esa trabajadísima victoria si es que la consigue finalmente ahora Danica 7 ahí tiene ahí detrás chinchilla salida salida de chinchilla lo tenía muy pegado respira ahí alivio para el piloto de KDM de Kickdown Motorsport y Felipe veremos si consigue alcanzarlos está Felipe a 6 segundos de chinchilla Calvin Racing en la mitad de la tabla saliendo desde atrás una carrera muy regular para el piloto de Team WGP José Lin Cumimieres Charly bueno bueno y esa desconexión de Juanjico bueno tenemos a mucha gente en el chat ¿no? Miriam bueno mucha gente que está siguiendo también a Kiosk y a Derwin en la MG3 en el grupo C si están ahí nuestros compañeros Kiosk y Derwin también comentando le han pillado gusto las transmisiones y madre mía es un placer si hay que ha habido algún altercado por ahí con Feki ya se aclara todo más adelante bueno bueno ya veremos lo que pasó en el grupo C y también tenemos estamos comentando también y retransmitiendo una carrera de iRacing que tenéis ahí los enlaces para darle si lo estáis viendo en directo bueno perdona Iño nos comentabas sí que que Cumimieres y Charly van a tener una buena lucha ahora al final bueno yo creo que ahora ya se acaba porque Charly acaba de acostar la chica y ya ha levantado el pie para no salir ventajoso de esa situación pero pero sí te iban a tener una bonita lucha pero ya no bueno bueno pero aquí está esta prueba es de las más exigentes yo creo de las 6 de esta fase de grupos recordamos una vez más sin ningún tipo de ayudas ni el ABS y los neumáticos los más difíciles de llevar los cómodos pero Marfly parece que va con neumáticos de competición con las ayudas puestas porque es que no lo hemos visto hacer ni el más mínimo error eh la habrán adelantado pero hoy él con mucha serenidad y tranquilidad ha sabido aguantar ahí y yo diría ya que no lo van a pillar eh es muy osado decirlo pero quedando tres vueltas sin errores esto se queda así es un carrerón eh es lo que has dicho ni un fallo y cuando lo ves por el vídeo es increíble que no se le mueve el coche ni un poco por la próxima carrera la tendremos el jueves también sin ayudas y después el próximo martes es la prueba de NASCAR y en la última la sexta última prueba que llevamos con los neumáticos de competición tenemos una prueba también muy innovadora ya que es que cada miembro del equipo tendrá que llevar un coche distinto o sea que puede que veamos dos carreras en una estar atentos ahí el próximo jueves y el viernes recordamos ahí con los pilotos de la JETA Academy y hoy también se estrenaba la división de oro porque aquí tenemos la super competición que es la primera categoría en la que participan 18 escuderías repartidas en tres grupos pero es que además tenemos una categoría inferior que es la división de oro que también hay otros tres grupos y allí luchan por subir por ascender a esta super competición que no lo habíamos dicho que los dos últimos aquí de cada grupo bajan de división así es y a nosotros nos ha tocado remontar más de una vez ya Alfonso con este nivel que hay en esta comunidad Jesús lo ponen difícil además es que cada punto cuenta porque ya hemos visto muchas ocasiones de equipos pasar a finales por solo un punto y por la zona de abajo por lo mismo aquí todos los puntos valen su peso en oro y Omar Flay parece que es el que más se va a llevar al saco de THC los KDM también hay con Danica 7 y VTR bueno pilotos disparos primero THC está primero THC y séptimo KDM segundo y décimo y VTR tercero y último bueno la zona roja ahí quieren controlar tanto la carrera por delante como por detrás y se nos está terminando ya vuelta 22 de 24 martes por la noche en directo mundo GTTV porque las carreras pueden ser adrenalinosas y lo son con estos pilotazos y hoy con compañía de lujo el campeonísimo el pilotazo buscando asiento para 2013 Albert Go Fast para correr el mundo GT con 6 to 6 sí, sí eso ya está firmado ya está firmado primer contrato de año ya está firmado sí, sí bueno, bueno pero si me lo montara bien y etc una carrera o un par o hacer algo estaría guay sería divertido me encantan estas cosas ya lo sabes estás invitadísimo a probarlo a lo que pasa que ahora mismo me metiese en pista haría el ridículo porque veo esta gente de Morphlight no, no todos que van súper rápido pero yo no una vuelta loca así que haría pero sin errores etc el problema es que cuando juego en simuladores de este tipo de Playstation como es un juego pues y se que no es real pues o sea real en plan que me salgo me da igual pues arriesgo más de normal y me paso a veces más tiempo por la tierra que en el asfalto aquí nunca se hace daño a ninguno bueno yo sé que alguno en casa ha incluso llegado a romper la mesa donde tenía agarrada el volante así que bueno iba a decir que nadie se hace daño pero oye casi casi bueno última vuelta última vuelta para Omar Fly la ansiada victoria de Omar Fly que le encantan los Formula 1 siempre está en el mundo GT ayudando esas temporadas que hemos corrido confeccionando las carreras y se nota se nota que le gusta este coche Dani K7 otro especialista chinchilla buena parte de carrera la tercero no sé si no sé si Dani K7 lo ha recuperado una décima ahora lo veo más cerca pero pero Dani K7 el Max Fly creo que ha hecho bueno los tres primeros están rodando fortísimos a 23 bajos todo el rato y le ha recortado una décima en el primer sector Dani K7 Marfly se ha hecho vuelta rápida de carrera madre mía madre mía que no se despiste Marfly que le quitan que le quitan lo bailao no puede ser vamos a ver Dani K7 que final de carrera 33 minutos de carrera y José Lin y Racing están en el quinto y sexto también están bastante pegados bueno bueno y Racing ahí puntos muy valiosos para THC ese punto puede significar el pase a las finales vamos a ver parabólica último paso por la parabólica para Omar Fly y Dani K7 atención madre mía que tragedia Dani K7 no se ha guardado nada en la chistera ha querido darlo todo y ahí lo veis a la arena va a ir a por todas eso no se le puede negar ni se le puede quitar al piloto pero bueno ya está adelantando hasta Calvin madre mía que lástima bueno pues esto también puede pasar en las carreras que error más grande ¿te ha pasado alguna vez Albert por arriesgar demasiado que que pierdes más de lo que tenía en una vuelta en una vuelta no en última vuelta creo que no madre mía pero si a veces acuerdo una vez en Moradebra en 2003 exactamente mi primera carrera en junior iba liderando y vi que me escapaba me motivé me giré empecé a tirar a tirar vi que ya llevó un segundo al segundo y de repente me vi me vi contra los neumáticos madre mía pues casi casi igualito igualito que Dani K7 la pista estaba así como seca mojada y iba arriesgando arriesgando y al final dije igual la he liado en la segunda manga gané con comodidad así que tuve suerte vamos con el himno de THC que es un rap victoria para el Marfly bueno ahí lo recomendamos que lo veáis lo tienen en el motorhome un rap de THC esta noche gano porque THC me llamo si señor Omar Fly que detrás que detrás todos los tramos nosotros nunca perdemos nosotros siempre ganamos y entramos de vosotros no nos conformamos en la curva nos frenamos y os adelantamos y compañeros de hoy día y os fumamos estos argentinos que siempre van colocados Diego y Salva lento colgado la perraca le llamamos la perraca bueno bueno es verdad que no lo habíamos comentado el equipo THC hicieron entre todos ellos una colecta y le compraron un volante a uno de sus pilotos que iba con mando a Joseba THC más que un equipo una familia que bueno estoy leyendo en el foro así diciendo que echan a E-Hot Valley y que contratan al Ver que listo señor CR bueno señores ahí tienen el chal los pilotos dándoselas enhorabuenas enhorabuena buen regalo felicidades pues esto esto ha sido esta tercera prueba del grupo B que te ha parecido Albert Albert Costa ¿estás por ahí Albert? no sé si no nos oye bueno Albert estás vivo cosas del directo señores sin trampa ni cartón la super competición 11 y media de la noche y bueno vamos a ver si recuperamos esa conexión ¿cómo están las cosas por el chat de momento Miriam? ¿siguen ahí el grupo C? bueno sí aquí todo el mundo creo que el grupo C estará si no a punto de terminar habrá terminado ya y bueno poco más algo ha pasado por ahí sí algo ha pasado en la otra carrera vamos a ver mañana nos enteraremos también seguro que se han pasado muy bien en la carrera de Racing que tienen en el Oval y bueno Íñigo ¿qué te ha parecido esta carrera aquí en Monza? pues no me quería mojar al principio pero cuando he visto que que ay ahora se me ha ido Omar Fly estaba en pista he corrido con él alguna que otra carrera y sabía que iba a ser un hueso duro de roer ¿no? sí la semana pasada aposté por Sizi y esta semana yo iba a apostar por Omar Fly y no me ha defraudado desde luego es un gran pilotazo y se lo merece porque ha hecho una carrera muy inteligente sí, sí yo veía algún comentario por el foro que lo tildaban como de favorito y y así ha sido que a veces hay unas cosas sobre el papel y luego pasa otra no, hoy se hubiese pagado a poco la quiniela sí, desde luego de todas formas gran trabajo también de Chinchilla y y de Dani Casiete que han estado ahí hasta el final y mira al final uno quiere arriesgar ¿no? todo o nada y de hecho Chinchilla ahí dándole la enhorabuena por el chat buenísimo Omar y Dani buf con el rebufo no me giraba nada bueno y qué chasco como dice Dani Casiete ahí al final por intentar agarrar a Marfly se quedó con la quinta pero bueno hay que ser valiente también en la pista si no espera que recuperamos la conexión con el piloto Albert go fast seguirlo en Twitter tiene página en Facebook hemos vivido con él esta carrera y vamos a ver si recuperamos ahí la conexión con él sí ahora sí ¿no? ahora ahora ya está por ahí mal todo solo ahora mismo nada que te preguntábamos Albert qué te ha parecido esta carrera en Monza pues es divertido además el hecho de hacer las carreras comentando es otro punto de vista que de hecho no sé si se ha hecho errores no sé si a un piloto que quería que hablase más de él o algo pero pero bueno es divertido y además he visto que lo que he dicho es un sitio muy profesional así que da ganas de es realmente cuando se disfruta pues ya sabes Albert aquí nosotros encantados de tener a alguien con tanta experiencia y tantas cosas interesantes que contar como tú así que Mundo GT es tu casa y la de todos los pilotos virtuales y los de verdad también claro por supuesto muy bien muchas gracias yo tengo yo tengo una última pregunta para Albert uy y no 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 te voy a preguntar nada comprometido algo que yo creo que nos puede interesar a todos y es entre monoplazas y turismos que es lo que más te divierte mira ahora mismo durante el año he estado diciendo que me echaba en los fórmulas el hecho de llegar a 300 300 y algo en un World Series y pasar a la curva a 200 es fácil y que frenes a 500 de la curva y te lo pases porque realmente el coche el coche lo vale el turismo mi situación como estoy como piloto que no tengo dinero pues para decirlo de una forma que no nos enliznamos todo ese es pero es donde el día de mañana pues voy a poder ser piloto personal y me va a darle comer así que he encontrado donde me divierto donde encima gano y es que la clave todo lo digo y repito tanto es disfrutar y hacer seguir lo que hago y mira los turismos este año han dado lo que nunca me van a dar los fórmulas he visto que la gente que me es increíble y sinceramente hoy por hoy ahora mismo me pones una oferta encima de la mesa de correr es un equipo como podría ser el Draco o correr el DTM o correr el web y me voy del DTM o al web muy bien bueno pues hoy ya esto ya no es una pregunta sino una invitación que se nos ha olvidado comentarlo Íñigo que este domingo tenemos ahí una cita con todos los mundos geteros y todo lo que se quiera pasar por allí en el karting vendrel que aprovecharemos para celebrar nuestro segundo aniversario de la web que Mundo GT cumple dos añitos así que no sé si tendrías ya algo planeado para el domingo Albert pero bueno ahí está en el karting estoy en Italia que tengo una pequeña reunión con el equipo pues nada bueno así así tendremos lo tendremos más fácil algunos creo que vas a ser el no sé si a lo mejor a lo mejor el fútbol no sé cómo vaya todo de bien o mal bueno igualmente tienes son los entrenos oficiales me parece de la carrera de campeones en el Vendray o sea que no sé si vas a participar o no este año pero estaban por ahí rodando en el Vendray también el domingo no quería quería ir pero no si vuelvo a Italia vuelvo ya a una y pico de la noche así que si estoy en casa creo que me lo tomaré para estar de relax hace mucho tiempo que no hago y luego nos encantaría hacerla pero mejor toca trabajar para estar en un campeonato muy bien muy bien Albert pues deseamos la la mayor de las suertes del mundo y nada muchas gracias y ha sido un placer estar aquí contigo en cabina muchísimas gracias también a ti Íñigo que nos vemos el domingo sin falta alguna desde luego y ansioso con ganas de coger los cars y hacer unas carreritas creo que eres el favorito del domingo que vas a ganar tú lo dudo lo dudo yo estoy muy muy congelado yo soy el Iceman pero de verdad ya veremos ya veremos y bueno y muchas gracias Miriam buenas noches ahí atenta al chat muchas gracias a vosotros muchas gracias a Albert Costa por compartir esta noche con nosotros y muchas gracias a los cien típicos espectadores que hemos tenido hoy aquí en la carrera aquí en directo mañana en Youtube buenas noches mundujeteros hasta el jueves buenas noches buenas noches buenas noches